¡Suscríbete! Muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y tu tarjeta de crédito No evacuar, tú es para darte Mejor deja tu cotice Que el que tiene no lo dice Y el que dice nunca hace Te aplujo de asesoría Llámame para darte clase No me llames a mi teléfono Que no vamos a hacer las paces En el rap soy un maniático Y en el concierto del cángel Yo te puse de fanático Yo te pongo tras la reja Mi cotorra son más dulces Que la misma miel de abeja Loco, ya tú estás arrugado Como el c*** de una vieja Y para poder con nosotros Tuvien que buscar refuerzo Y grabar con enciseja Mira cuero, cuero No me hable de traicionero Que a ti te quieren matar Hasta lo mismo los mineros Loco, por mocharte un brazo Pa' cogerlo de llavero Esto es estilo callejero Y los demás mal basudero Yo lo todo sin a Vivi Tú se lo te a Vivi Pa' comprarte un Honda Civic Ven palomo, grita calle Que esto no es atento a mí Pero te doy pa' que jalle Digo calle Y es mejor que tú te calles Que en esto soy obra pública Soy yo quien hace la calle Digo calle Ven palomo, grita calle Que esto no es atento a mí Pero te doy pa' que jalle Digo calle Y es mejor que tú te calles Te enseño mi contrato Pa' que vuelva y te de magia Oye, te cato Ya tu manga, te tu fuete Y yo lo tengo de hace rato Si te pasas, te lo quito Y con el mismo te mato Te hacen falta Los dos c*** de los ventos baratos Tu mujer no está de nada Y quieres ser mi padrato Y con los cuartos que te dieron No te dan un c*** Le lambiste el c*** a Mickey Pa' salirle en un relato Date manso, pana mío Que en tu city Pirateado salen siete Dico mío Y si te hiciste famoso Fue por el hermano mío Pero ahora está cayendo Por ser malagradecido A mí no me hable de lío Que el que me va a romper a mí Todavía no ha nació Ese palomo prive rico Y pa' grabar Pa'l dedico Le está dando el c*** a Nico Es verdad que tú eres un vago Pa' grabar Yo nunca pago Y en tu casa desayunan Con la c*** que yo cago Bajo a boca Por tu casa yo ando moca Y me pongo lento curo Pa' que nadie me conoca Tu mujer me está buscando Porque me le c*** la boca Me lo c*** me embalé No se lo c*** por loca Porque aunque tú me veas flaco El c*** lo tengo roca Stop, please Suélteme en banda, compadre En el rap yo doy paliza Y me dijeron por ahí Que te negaron la visa Y a la gente no te entice Se saltaron de la risa Porque el tipo que era humilde Hoy en día se cotiza Lo criaron con fritura Y ahora quiere comer pizza No te asombres Cuando a tu mujer le vea Un tatuaje con mi nombre Porque con el flow que tengo Se asfixian hasta los hombres Busador, dije que tú eres el mejor Desde cuando un estudiante Sabe más que un profesor Dailenol para el dolor Y mentajol para el mal olor Yo sí que soy agresivo No hay que esperar a que te muera Me busco contigo vivo Ustedes son cero millas Y nosotros vamos a toa Y nos buscamos en un día Lo que se busca tu hijo Dime que lo que compay Te voy a dar un tiro en el c**o Vuelveme a mentir Yo te saque del sistema Con el mic soy un problema Y en el rap hay que Lo que aquí le dice Tú me conoces a mí, loco Si tú quieres llegamos A los 478 mil Atento a mí Tú sabes que yo no juego A loco Big Trueno En el beat Yo te voy a dar un tiro en el c**o